hola que tal amigos una vez más saludándolos con noticias nuevas para todos mis suscriptores a los cuales les mando un gran saludo hasta donde estén y bueno les hablo de mi amigo jorge osuna que le mando saludos hasta california a mi compa chequen su instagram su facebook personal aquí se los voy a poner en la descripción y en esta ocasión voy a estar subiendo un vídeo sobre parte de la colección de mi amigo jorge osuna para que estén atentos y les hago una cordial invitación a todos a que compartan el contenido de mi canal si les gusta regálame un like y al igual pueden suscribirse también recuerden que no me pagan por suscriptores sino por vistas y espero contar con ustedes para próximamente traerles nuevas cosas también así como una entrevista muy interesante lo cual ayer estuve hablando con con mi amiga y pues el sábado primeramente estaré compartiéndoles algo nuevo hablando del rey luna de chalino sánchez doña senorina félix juanita de los hermanos de chalino de ella misma entonces va a estar muy bueno la verdad y pues no se pierdan el vídeo de parte de la colección de mi amigo jorge osuna a lo cual les vuelvo a mencionar voy a dejar su instagram y su facebook personal para que el que quiera comprarle un material un disco o algo se pongan en contacto con él y pues realmente se lo recomiendo ahí para todos los admiradores de la música que quieran tener un casete o un disco mándenle un mensajito ahí para que vean qué contenido tiene y pues los dejo con el vídeo que voy a estar subiendo en unas horas más sobre la parte de la colección de chalino sánchez postes calendarios discos casete lps de mi amigo jorge osuna les mando un gran saludo desde monterrey nuevo león para todos y que tengan un excelente día